Y le damos la corda de bienvenida al mañófono al próximo presidente de México, a Manuel López Obrador. Amigas, amigos, jóvenes, estudiantes, padres de familia, me voy a apoyar en un recorrido que hice de la casa para acá porque no tengo mucho tiempo para hacer discurso, además no se trata de dar un discurso, se trata de hablar con franqueza y con el corazón en este acá. Estamos en esta Plaza de las Tres Culturas, que como ya se ha dicho, es una plaza emblemática, histórica, de lo que significó el movimiento estudiantil del 68. Redimos homenaje a todos los estudiantes, maestros del 68 al estar aquí. Refrenamos nuestro compromiso de seguir luchando en contra del autoritarismo y por la democracia. Ese movimiento surgió en contra del autoritarismo y a favor de la democracia. Con ese movimiento se inició una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Muchos de nosotros, después de ese movimiento del 68, comenzamos a luchar por la justicia y por la democracia. Yo recuerdo a ustedes que mucho de lo que soy, en cuanto a mi formación, se lo debo a un dirigente, a un maestro del 68, estaba yo en segundo secundaria y mi maestro estaba luchando con los jóvenes para enfrentar con los jóvenes para enfrentar con los jóvenes para enfrentar el autoritarismo. Me tocó irlo a ver a la plaza de armas de Villegosa, en cuelga de hambre, luego lo detuvieron, estuvo preso. Ese maestro Rodolfo Lara Laguna todavía sigue luchando por lo mismo. Llegué a estudiar a esta extraordinaria ciudad, 1973, no hace mucho. Me inscribí en la Facultad de Ciencia Política de la UNAM. Ahí terminé de formarme como extraordinarios maestros. Fue una época muy importante para la ciencia social y para la ciencia política porque en toda la América Latina se estaba luchando contra las dictaduras. En ese entonces tuvimos la influencia, el gran ejemplo, que es el presidente extraordinario Salvador A. Kennedy. Ese presidente que dijo en su momento que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción hasta la política. que era una revolución democrática. Hay muchas formas de hacer la revolución. nosotros tenemos que distinguir bien las vías para la transformación de nuestro país. No despreciamos a quienes piensan que es la vía armada una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos. Pero aquí quiero dejar de manifiesto que con todo respeto a quienes piensan de esa manera nosotros sostenemos de que vamos a luchar siempre por la vía pacífica y por la vía electoral. Este es un movimiento que ha sido, es y se va pacífico. Que vamos a lograr el objetivo de transformar a México por esa vía. Lo vamos a lograr con la participación y con la organización del pueblo. Con la máxima con el criterio de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y de que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Mi generación puede ser conocida como la generación de la transición. democrática. Se empezó ya desde los años 70 por la apertura democrática en el país. se ha avanzado a pesar de todo. Se fue poco a poco avanzando y en 1988 se generó un gran movimiento. movimiento por la democracia. Como respuesta a la política neoliberal que empezaba a imponerse desde 1983. ese movimiento del 88 fue la primera manifestación en contra de la actual política neoliberal. Por eso participaron muchos ciudadanos y tuvieron que recurrir al fraude electoral para arrebatarle la presidencia de la república al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Después del 88 se continuó luchando por lo mismo. por lograr la transición democrática la alternancia luego de mucho tiempo de predominio de un solo partido. y en el 2000 con el esfuerzo de muchos ciudadanos se logró que por primera vez perdieran el PRI la presidencia de la república. muchos participaron en ese movimiento y también muchos jóvenes que se entusiasmaron porque creyeron de que se iba a llevar a cabo un verdadero cambio. Se dio la transición, la alternancia, pero las cosas no cambiaron. Fue el acopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Se engañó a la gente. Seguimos luchando y a partir del 2006 ya con mucha claridad se inició el movimiento por la transformación de nuestro país. Ya ustedes conocen esa historia. Los que dominan, los que mandan, los que no quieren ningún cambio para México porque aunque al pueblo le vaya mal, aunque le vaya mal al país a ellos siempre les va bien, nos cerraron el paso, nos arrebataron la presidencia de la república. Miren lo que ocasionaron con el Franco, porque en el fondo lo que no quieren es que haya ningún cambio, beneficio del pueblo. Ocasionaron esta grave crisis económica de bienestar social, esa crisis de inseguridad y de violencia. que exigieron después del 2006 y por eso se profundizó la crisis con el mismo modelo de política económica. siguieron con la política en beneficio de una minoría a costra del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. y eso fue lo que ocasionó el agravamiento, repito, de esta crisis, esta decadencia que se está padeciendo en la actualidad. pero aquí quiero resaltar dos hechos que considero muy importantes. Pasado el tiempo, creo que todos sabemos que fue correcta la decisión que se tomó en el 2006 y es de seguir luchando, de no rendirnos, de no practicar hasta lograr el objetivo superior que tenemos que es la transformación del país. esto fue decisivo porque si nos hubiésemos hecho un lado, si hubiésemos colaborado, si hubiésemos transado con la élite del poder hoy no existiría este movimiento que es, lo digo sin ninguna duda, la única opción, la única alternativa, la única esperanza para millones de mexicanos. El otro hecho importante es que se mantuvo el movimiento el movimiento con millones de mexicanos conscientes hasta los momentos más difíciles de más asedio, de más ataques, de más canomias. Sostumimos el movimiento porque mucha gente está consciente en nuestro país pero hacía falta algo, hacía falta este resurgimiento y por eso llegaron los jóvenes que ahora están ya a la vanguardia del movimiento que son el motor del cambio verdadero. Pensando más allá de las elecciones porque el objetivo de nuestro movimiento es la transformación del país no es nada más llegar a los cargos públicos. Para dimensionar lo que queremos se debe de pensar que solo han habido tres transformaciones en la historia del MIPIC la independencia, la reforma, la revolución y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública en la América. Les digo que no estoy sintiendo, estoy oyendo el movimiento en todo el país. En estas cinco semanas vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Por eso les invito a todas, a todos ustedes, todos los jóvenes de México. Les invito para que juntos trabajemos en estos días, para que nos apliquemos a fondo y logremos esa hazaña de transformar por la vía pacífica a nuestro país. Sé que muchos universitarios están por salir de vacaciones, pero les hago la propuesta. Quiero que ofrezcan, dediquen estas vacaciones a la democracia, a trabajar por la democracia. ¿Hacemos ese compromiso? Les pido que nos ayuden en tres tareas que son fundamentales en estos 40 días que faltan. Que sigan informando y orientando, como lo vienen haciendo, con toda la creatividad que hay que se negar en las redes sociales. Primero se decía que los jóvenes eran apáticos, que no les importaba. La política, ¿cómo no les va a importar si esta generación es la generación de la crisis que se va a convertir en la generación de la transformación de México? Es la generación del agravio y del desacrabio, de la injusticia y de la justicia, de la antidemocracia y de la democracia, de la tristeza y de la felicidad de todos. ¡Es la generación del agravio y del desacrabio! Los que se creen, amados y señores de México, quieren mantener este régimen de corrupción y injusticias de privilegios. ¿Cómo se dominan? ¿Sí saben, verdad? ¿Cuál es el grupo? ¡Fuera de revista! ¡Fuera de revista! ¡Fuera de revista! Pensaba que iba a ser fácil con la mercadotecnia, con la publicidad, engañar a la gente y que íbamos a seguir administrando la ignorancia en el país. Nada más que no tomaron en cuenta que los jóvenes son mucha pieza y respeto a los jóvenes. Y les digo, los jóvenes, porque venimos insistiendo en este asunto, desde hace bastante tiempo, años, hasta que fueron los jóvenes los que dijeron, basta de manipulación, basta de dar daño. Por eso creo que no van a lograr su propósito de suplantar la voluntad del pueblo elegir de manera libre e informar a su próximo presidente de la República, el presidente de todos los mexicanos. ¡Fuera de revista! 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 Estilo también que nos ayuden a hacer conciencia, a convencer a más ciudadanos, como protagonistas del cambio verdadero, que cada joven consciente como ustedes se haga cargo de convencer a cinco ciudadanos más. Hay que aprovechar estos días que todavía hay clases en las distintas universidades, tanto en universidades públicas como en universidades particulares. Esto también es un elemento nuevo, es la unidad que se está dando entre estudiantes en universidades públicas y universidades particulares. ¡Todos los jóvenes juntos por la democracia! Nos vamos a ayudar a convencer a más jóvenes. Y lo tercero, que les pido de manera respetuosa, que nos ayuden a cuidar las casillas, que nos ayuden a defender el voto, que no vuelva a pasar lo del 2006, que estuemos todos en las casillas el primero de junio, que se respete la voluntad popular, que se haga valer la democracia, la voluntad del pueblo de México. Recapitulando, les pido tres cosas. Informar, concientizar y defender el voto. ¡Nos van a ayudar a hacer este trabajo! ¿Qué les ofrezco yo a todos ustedes, en particular a los jóvenes? Primero, no voy a fallar, no les voy a fallar, no voy a traicionar la confianza del pueblo pueblo de México. ¡Es en serio! ¡No voy a fallarles! ¡Y vamos juntos a sacar adelante a nuestro país! ¡No les invito a que se sumen al movimiento! ¡Les invito a que juntos transformemos a México! ¡A eso les invito! ¡Con su independencia! ¡Con sus electorales! ¡Sin necesidad de afiliarse a ningún partido! ¡Zach subsłą! ¡Fuecchchchch! ¡Fuecchchch! ¡Fuecchch! ¡Fuecchchch! ¡Fuecchchchch! ¡Fuecchchchchchchch! ¡Fuecchchchch!!! Para que vean lo que es el Cabo Vol食べ video, en unas cuantas palabras… Les aseguro que la señora Vestel Mordillo ya no va a manejar la educación en este país. Les aseguro que la señora Vestel Mordillo ya no va a manejar la educación en este país. La señora Vestel Mordillo ya no va a manejar la educación en este país. ¿Qué es en esencia lo que le está en juego en este lechón del primero de fútbol? Es la realidad, pero la verdad también es determinar de una vez y para siempre con la corrupción imperante en nuestro país. Y con eso y con un plan de austeridad republicana vamos a tener recursos, vamos a tener dinero. Yo me comprometo a ser guardián del presupuesto público que es dinero de todo el pueblo. Me comprometo a que ese presupuesto se va a manejar como radez y se va a distribuir con justicia. Ya no va a haber un gobierno al servicio de una minoría. Ya el gobierno no va a estar convertido en un comité al servicio del 1% de los mexicanos. Va a haber autoridad que va a representar a ricos y pobres, a los que viven en España, a los que viven en la ciudad, vamos a ayudar a los jóvenes, a los adultos mayores, a los niños, a las familias de México. Vamos también a gobernar para los que simpatizan con nosotros, pero también para nuestros adversarios. Se van a garantizar las libertades de todos los mexicanos. Quiero que queden muy claros, salvo que me salen en el corazón de lo más profundo de mi alma, de lo que soy. No estoy acostumbrado a simular, a fingir. Siempre digo lo que siento, les digo a ustedes que no queremos venganza, queremos justicia. No es mi fuerte la venganza. No odios, no rencores. Vamos a inaugurar una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Vamos a adelantar a México con producción, con trabajo. Ese es un tema que quiero tratar posteriormente con ustedes y que voy a exponer más adelante a detalle. Estoy haciendo el compromiso de que desde los primeros días del próximo gobierno vamos a ir casa por casa, departamento por departamento, apuntando a los jóvenes, inscribiendo a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Becas para todos los estudiantes. 100% de inscripción a todos los estudiantes en las universidades públicas. Y trabajo a los jóvenes. Nunca más vamos a cerrar las puertas a los jóvenes. Vamos a estar siempre con ustedes. Vamos a construir el futuro con los jóvenes. Yo no voy a divorciarme del pueblo. No voy, lo tengo muy presente, hacer lo que siempre se hace. De que una vez que se termina la elección y se gana ya un cargo, de inmediato se produce un divorcio. Porque se piensa o se utiliza eso como justificación, se dice de que son los políticos los que saben de política, que la política es asunto de los políticos, que ya dieron su voto y que ahora son los políticos los que van a gobernar. No, yo entiendo que la política como la economía, como todo, es asunto de todos. La política es asunto de todos. Yo no voy a divorciarme de la gente. Vamos a gobernar con el pueblo, se los aseguro. Además, es una necesidad si me divorcio de la gente después de triunfar en julio. No vamos a poder llevar a cabo las reformas. Y eso es lo más importante. No es que yo me siente en la silla presidencial. Lo más importante, repito, es la transformación del país. Si yo no tengo el apoyo permanente, constante del pueblo, cuando yo quiera llevar a cabo una reforma, porque van a seguir existiendo grupos de intereses creados, grupos de presión, no vamos a desterrar a nadie, no vamos a mandar a nadie en el exilio. Ya lo dije, vamos a garantizar las libertades plenas a nuestros adversarios. Y cuando no les guste algo, pues se van a oponer. Si no contamos con el apoyo de los ciudadanos, no llevaríamos a cabo ninguna reforma. Sería un fracaso rotundo. De eso estoy muy consciente. Por eso vamos a tener siempre el acompañamiento del pueblo. Yo voy a convencer, a persuadir a todos, se los aseguro, hasta a los que les ha ido mejor, los que tienen más dinero. Voy a convencer a los dueños de los medios de comunicación de que hace falta la democratización de los medios de comunicación en México. Les digo, nada con la fuerza, como con la razón que me dé. Voy a convencer, voy a persuadir. Pero si hace falta, pues vamos a pedirle al pueblo de México que nos apoye, que nos respalde, porque lo más importante es llevar a cabo la transformación de la vida pública de nuestro país. Vamos a acelerar a México con trabajo, con educación, con justicia. Así vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad pública en nuestro país. Me da mucho gusto estar con ustedes. Miren, me genera mucha satisfacción desde hace unos días. No mucho, porque este movimiento apenas y nació este movimiento. Así son los movimientos. Por la transformación de este movimiento estudiantil, nace y hablamos con objetividad. De un mes para cuatro se empezó a expresar así. Entonces, hace un mes que estoy muy contento, muy feliz. Y les voy a decir por qué. Imagínense lo que significa para mi generación el que ya tengamos relevo generacional. Y ya tengamos aquí el regalo de esta fecha. Ya nació el movimiento de la transformación nacional. Podemos estar muy contentos. Sabemos que nos va a corresponder a nosotros, a nuestra generación inicial, la transformación del país y la va a continuar. La nueva generación. Ustedes, los jóvenes. Muchas gracias por todo su apoyo. Tengan confianza. Vamos muy bien. ¡Vamos muy bien! ¡Que viva la generación de la transformación! ¡Que viva los jóvenes! ¡Que viva los estudiantes! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!